A veces creemos equivocadamente que nada puede ser semejante a la tragedia que vivimos el 15 de agosto. Hace ocho años, aquel día funesto, a muchos les cambió la vida. Y es que nadie vaticinaba que en cuestión de segundos murieran tantas personas. La mayoría, sepultada por el derrumbe de sus precarias viviendas. Recordemos que cuando comenzó el movimiento telúrico eran exactamente las 6 y 41 de la tarde. Aún era de día, pero en un abrir y cerrar de ojos, todo se convirtió en tinieblas y en la noche de horror más larga de nuestras vidas. ¿Cómo no acordarse de aquellos rostros desesperados que corrían, lloraban, rezaban, gritaban y lo peor es que no se trataba de una pesadilla, sino de una amarga y cruda realidad que ciertamente no sabíamos cómo afrontar. No, no, no. Todo es poderoso. ¿Qué pasa, señor? Perdóname, señor. Ya paró, ya paró. ¿Sabes? Ya paró, señora. Ya paró, ya paró, ya paró, ya paró, ahorita vamos a ir. Ya paró. Ay, mi hijo, Dios mío. Ya paró. Ay, mi hijo. Ya paró, señora. Ay, mi hijo. Ay, mi hijo. Las comunicaciones colapsaron y mientras no se sabía dónde estaba el hijo, el padre o el hermano, la angustia sencillamente se apoderaba de los sentidos al punto de querer enloquecer. Cientos se quedaron literalmente en los en la calle y aunque algunos seguían vivos, francamente en ese momento preferían estar muertos al no soportar tanto dolor, ese que le quemaba el alma, ese que generaba llanto y desesperación, que aceleraba el miedo y nublaba la esperanza. Todo eso dejó a su paso el terremoto más asolador de los últimos tiempos. que no se sienta allí, así que vivo mi hijo. Así no. Así no. Así no. El peor que he visto, nunca en mi vida había visto eso. Horrible, ha sido horrible. Deber tantos muertos aquí en la plaza de alma. ¿Tenías parientes allí? Está mi mamá dentro. Mi casa se ha caído, todas las casas se han caído. Estoy en la calle, pero estoy aquí en la plaza de alma porque también me falta una hija que no la encuentro por ningún sitio. Bastó pocos minutos para darnos cuenta que no estamos preparados para enfrentar los embates de la naturaleza. A ocho años de la tragedia nos preguntamos, si la tierra volviese a desatar su furia, ¿estaríamos entrenados para saber qué hacer? ¿Cómo y dónde refugiarnos? ¿Cómo proteger a la familia? ¿Acaso luego de haber vivido el desastre nos hemos convertido en más responsables al haber señalizado las vías de evacuación de nuestros hogares? ¿En haber colocado las luces de emergencia y preparado la mochila conteniendo artículos indispensables que podrían mantenernos a salvo? Si es así, diríamos que somos más precavidos. El terremoto nos dejó una lección de vida. Sin embargo, se considera que pocos han asumido este rol. Y es que estamos acostumbrados que otros nos protejan, sin recordar que cuando ocurrió el terremoto la ayuda llegó después de varias horas, cuando poco o nada se pudo hacer. Y en otros casos, esta nunca llegó. El mismo presidente de la República de ese entonces, Alan García Pérez, pasada a la medianoche minimizó los daños. A pesar de ser la principal autoridad del gobierno, desconocía cuál había sido la real magnitud de los hechos. Muy buenas noches a todos los hogares de nuestro Perú. Nuestro país ha sido hoy día sacudido por dos eventos sísmicos de gran magnitud, como ya se sabe. Cercanos al 7.7 el primero y 7.5 del escala Richter, el segundo. Según las primeras informaciones, afortunadamente no ha traído como consecuencia una catástrofe con un inmenso número de víctimas, como sería previsible. Mientras que nuestros representantes se informaban, los pobladores de Ica, Pisco, Chincha y Cañete gritaban por ayuda sin que sus voces en ese momento sean escuchadas. Jala nomás, jala. Jala, jala, jala. Jala, jalan. jala para abajo, jala para abajo. con más si ya sabemos que nadie nos va a auxiliar porque hasta hoy seguimos siendo tan imprudentes e irresponsables si somos los primeros llamados a adoptar nuestras propias medidas y poder salvar nuestras vidas y la de nuestros seres queridos hay cosas que si lo podemos lograr con prevención el conocer cómo actuar antes durante y después de un sismo puede significar la diferencia entre la vida y la muerte cumplamos entonces con el papel que nos corresponde este día le rendimos homenaje a las 596 personas que se fueron sin un adiós a ellos les enviamos nuestras oraciones y les pedimos que desde allá arriba nos protejan del mal y de las inclemencias de la naturaleza porque la amenaza que la tierra vuelva a desatar su furia sigue latente y 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 Gracias por ver el video.